This is how we fucking party Hey que tal a todos chicos, soy Baigel y hoy estamos aquí en Need for the Speed Porque os voy a enseñar la mejor manera de ganar dinero en este juego Bien, como podéis, yo tengo 88 mil dólares, tengo Lamborghini Aventador, tunelador al máximo Tengo Hot Rod, tengo un BMW tuneado a tope, un Huracán tuneado a tope, un Scarlett tuneado a tope Y en el almacén tengo un Sword Impreza tuneado a tope y un Nissan GTR tuneado a tope Bien, esto pues no es barato, a ver, esto vale mucha pasta, todo el gadaje vale muchísimo dinero Y os voy a enseñar como he conseguido todo este imperio, por así llamarlo, de coches Bien, para ello he tenido que hacer bastantes carreras y pues para hacer carreras vosotros pues os podéis pasar bien haciendo carreras de estas que tenéis que superar a vuestros amigos En el... esto, esto que os dice una recomendación de All Life y pues os entretenéis y además ganáis dinero Pero a ver, aquí no venimos a ganar dinerillo así porque... Ahí no me... no, a ver, aquí venimos a ganar pasta, pero pasta gants A ver, para ello, ¿qué necesitamos? Necesitamos esta carrera, el túnel de la velocidad Pero antes de esta carrera necesitamos hacer una contrareloj muy fácil que está por aquí Creo que es esta carrera, ¿vale? Es una contrareloj muy, muy fácil, como podéis, yo la he hecho en un minuto 30 segundos Muy corta y os dan 8 mil dólares Entonces, la hacéis y cuando ya tengáis un coche que acelera bastante bien como el Lamborghini Aventador o el Fórmula 1 Que el Fórmula 1 sale más a cuentas que el Aventador, dependiendo de en qué sentido Pues os lo compráis y venís aquí Se llama el túnel de la velocidad, ¿ok? Os dan 8 mil dólares si ganáis Bien, ¿por qué os he dicho que el Hot Rod de Fórmula 1 es más barato que un Lamborghini Aventador? A ver, vale 30 mil dólares más, pero el Lamborghini Aventador para estar al mismo nivel que el Fórmula 1 Tienes que pagar mucho dinero para mejorarlo Aunque como ahora veréis, el Lamborghini Aventador puede destrozarlo A ver, ahora mismo no vamos a comparar Es más rápido por poco el Aventador en la aceleración Pero si os tenéis el Fórmula 1 es muy bueno para todo Y el Lamborghini no es tan bueno para carreras donde tienes que hacer curvas y cosas de estas Así que este es más un coche para hacer carreras de aceleración como la que vamos a hacer ahora Bien, empezamos la carrera Me he pasado, bueno, no pasa nada Lo ponemos aquí perfecto para salir bien Esta es una de las carreras que tenéis que cambiar vosotros manualmente de marcha Y ahora tengo muy amortizado, ya sé cómo se hace perfectamente esto Y como veréis, son apenas 30 segundos Creo que son 26, 27 segundos Dependiendo de cómo lo hagáis en la salida Y cómo cambiáis las marchas Si esto ha sido unos 26,7, 26,90 segundos Es un nuevo récord personal que he hecho Así que esta carrera la podéis hacer todas las veces que queráis Así, pim pam, pim pam Una vez así todo el rato Cuando acabéis, pues venís aquí Cuando se haya acabado toda la cinemática Volvéis al mapa Os teletransportáis La volvéis a hacer Y así seguidamente A ver, son 30 segundos de carrera Ponle 10 segundos o 20 segundos entre viajes De este tipo En un minuto te haces 8000 dólares Piensa eso Estás 10 minutos y dices Bueno, tengo 10 minutos para no hacer carreras Pues me pongo a hacer esto Y en 10 minutos, ¿cuánto te haces? 8000, 80.000 dólares 80.000 dólares que te haces haciendo carreras estas en 10 minutos Así que chicos, a ver Si vosotros queréis ganar dinero A lo bestia Para tenerlo todo Para tenerlo todo lo que queráis Pues hacéis esto repetidas veces Y ya está DINERO EFINITO No es como en el GTA V Hace un tiempo en el que era tan fácil Como ponerte ahí A duplicar coches Y luego venderlos Pero aquí es tan fácil Como hacer una carrera de 30 segundos O 26,90 Como veis que acabo de hacer Y ya está Es tan fácil como eso Así que bueno chicos Si os ha gustado este vídeo Votadlo positivamente Y suscribíos al canal Para no perderos ningún vídeo De Need for Speed Ya que he visto que Vosotros veis más vídeos de Need for Speed Y os gustan más vídeos de Need for Speed Así que voy a seguir trayendo Más contenido de este tipo Más comparaciones Más carreras Más desafíos Así que bueno chicos Lo que he dicho Suscribíos al canal Para no perderos ningún vídeo Votadlo positivamente Y dejadme en los comentarios Que os ha parecido este No truco Sino este consejo Para ganar dinero rápido Así que venga Hasta la próxima Chao Chau 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 ¡Suscríbete!